Para la más reciente información de tecnología y más visita www.tecnético.com Aquí se habla tecnología en español y ahora Tecnético.com presenta Bueno, muy bien, buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Tecnético en vivo Son las 9 de la noche, estamos aquí en San Juan, Puerto Rico Yo soy Wilton Vargas y como los martes, hoy es martes, hoy es martes, pues hoy es martes, pues hoy es martes de Tecnético en vivo Estamos aquí para hablar sobre los temas más interesantes del mundo de la tecnología Los cuales pues suceden, suceden todos los días, a lo mejor pues por la razón que sea Ustedes no están pendientes, pero ese es nuestro trabajo Estar pendientes de las cosas que son interesantes para brindárselas a ustedes de una forma más completa durante este programa Así que estamos aquí para ustedes y por supuesto que parte del equipo de Tecnético también lo está Y lo voy a presentar uno por uno, comenzando con este que va a aparecer aquí ahora en la pantalla Si es que este botón que le voy a dar aquí pues funciona, así que vamos a ver si es cierto Míralo ahí, ¿saben quién es ese? Ese es José Izquierdo Whatever La gente creo que te está oyendo, si tú puedes decir algo ¿No? Mudito Bueno Si así va a ser toda la noche, estamos bien mal Ya, ya dije algo ahí Ya dijiste, pues ya dijo algo ahí Ya dijo algo ahí Entonces, el próximo que les voy a presentar se trata de un señor que tiene un nuevo proyecto Que yo espero que algún día se digne en hablar de ese proyecto aquí Y me refiero a Gustavo Francescini Míralo ahí Buenas noches Buenas noches Así que, ¿verdad? Digo yo, ¿no? Espero que algún día Pero mientras tanto, ustedes lo pueden conseguir en la parte de abajo Digo, quiero decir, con la información que aparece en la parte de abajo de la pantalla No en la parte de abajo No, no en la parte de abajo Así que, buenas noches a ambos Buenas noches a todos ustedes que nos están viendo Y, digo, eso ya lo dije Y, por supuesto, aquí están las formas que ustedes se pueden comunicar durante todo el programa Con nosotros Para que así puedan participar de este programa En el cual, distinto a lo que hacemos los domingos por WKACO 580 Que allá, pues, es para resolver los problemas de la gente Aquí pedimos también la comunicación de ustedes Pero para algo distinto Para que ustedes hablen, aporten, comenten, critiquen ¿Verdad? Todas esas cosas Y muchas más Así que esperamos que se comuniquen ustedes a través de las redes sociales Que están viendo ahora mismo en la pantalla Y también Por nuestra línea T-Mobile 787-225-2390 La cual está lista Para recibir sus llamadas durante la noche de hoy Vamos a tener diferentes temas relacionados con CES Relacionados con un evento que se va a estar llevando a cabo esta semana Y también vamos a tener una entrevista que yo creo que es bien interesante Y datos curiosos ¿Verdad? De muchas cosas Así que, qué bueno que nos están acompañando durante esta noche Wow Este, algo vibró aquí Y fue mi teléfono Ok Entonces Este Fíjate que interesante Que Tantas veces que hemos dicho Que el teléfono Que el teléfono Que el Que el programa es a las 9 de la noche Y todavía la gente me pregunta ¿A qué hora es el programa? Pues a las 9 de la noche A las 9 Exacto ¿Qué fue lo que tú dijiste? A las 9 Ok Bueno Ya lo escucharon de Uno de ellos dos Entonces A las 9 Acabo de publicar en redes sociales El número de teléfono Al que nos pueden llamar Yo no me lo sé de memoria Pero Plinia te lo va a decir Porque ella Got the number Sí, ahí está Lo estamos viendo en la pantalla Está en pantalla ahora mismo Sí Y pues Los que a lo mejor No lo vean ahora Pues lo van a ver ya mismo En las redes sociales Exacto Exactamente En las redes sociales, ¿no? Exactamente Sí Ok, bueno Pues fantástico Pues ya lo tienen ahí Este Y ahora Están viendo a José Y el número de teléfono Lo cual es aún mejor Entonces Tenemos aquí La primera llamada de la noche Buenas noches ¿Con quién hablamos Y dónde nos llamas? Sí, bueno Este es de la área de Tualta De Ternántico Sí De la área de Tualta Sí Sí Wilton Sí Sí, bueno Estoy llamando Porque este es de la situación Yo actualmente Tengo O sea Yo tengo Más o menos Una torre Más o menos Más o menos Para el alumbrado Por la noche Entonces Yo me he comunicado Con varias compañías Con AT&T Porque la verdad Que por la noche Se ve bien oscura La antena Pasan aviones Pasan helicópteros La verdad La verdad Que nunca ven Estas antenas Tomadas vía El Terno Yo me conecté Con Open Mobile Entonces Open Mobile Me indicó Que se me comunican Con Con un caso Creo que es Que son los dueños De esas torres ¿Qué puedo hacer En este caso? Porque me dijeron Que la torre No tiene más de 90 pies Y la verdad Que no vale la pena Con ese sistema Sí De la manera Que funciona El registro de antenas Obviamente Déjame ir un poquito Esto ya es un poquito Más técnico Pero Las antenas De torres celulares Algunas de ellas Requiere Se requiere por ley Que tengan Unos 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 Beacons Unos beacons Unas luces Dependiendo de la zona Dependiendo de la altura Este Generalmente Es Requerido por ley De la FCC O por mandato De la FCC Que si la torre Pasa de los 200 pies De altura Se le pongan Esos beacons Si está por debajo De los 200 pies De altura En el caso O sea No es necesario Ponerle O no No La compañía Que Maneja Que es dueño De esas torres Como tú bien diste Crown Castle Crown Castle Es una de las compañías Más grandes De todo el mundo Que son dueños De torres No es requerido Por ley Si la torre Está por debajo De los 200 pies Ponerle Un sistema De bombilla Ahora Hay ciertas variaciones Como por ejemplo Si el Si la torre Está bien cerca De un aeropuerto Pues se le pone Aun cuando no esté Debajo de los Que no esté por encima De los 200 pies Pero esto depende De la compañía Que maneja la torre Y eso hay unos estudios Electrónicos Que se hacen De los 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 Flightpads O los Las rutas Las rutas de vuelo De tanto los helicópteros Como de Como de los aviones Y si la FA Y la FCC Determinan Que no es necesario Ponerle Bombillas Pues ahí se queda Básicamente el asunto Yo me comuniqué Con 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 Como Me dijiste Ahora Que es requerido En caso de Un aeropuerto Pero que pasa Me dijeron Si no tiene Cinco Villas O Ya No No es requerido Aunque sea Aunque sea Cerca de un avión Por lo menos La torre En toalta O sea No está tan Más Está cerca Del ritmo Pero la verdad Que no vale la pena Después de cinco villas Colocarla No Si está en toalta Definitivamente Que no No le van a ser requisito Ponerle De esas bombillas Ok Muchas gracias Ok Hasta luego Muchas gracias a ti Por Por llamarnos Y de verdad que Súper interesante Esa Esa llamada Si El tema De las torres De celular Este Es un tema Bien Bien interesante La manera que Que funciona Todo eso Y las reglamentaciones Que hay con La FCC La FA Todo eso Este Y si la pregunta La pregunta que él hace Es sumamente válida Pero pues Resulta que De la manera que está establecido El sistema ahora mismo Son esos casos Bien particulares Que requieren Este Iluminación Para Para Los beacons Como quien dice Para que No haya problemas Con tráfico aéreo Pero si Definitivamente Y es una cosa que Las compañías Que hacen torres Y Los departamentos De cumplimiento De las compañías De celulares Que montan Equipos en esas torres Ellos hacen su Hace Parte del trabajo De sus departamentos Verificar si en efecto Hace falta O no hace falta Que se le instale Este Este tipo de equipo A la A las torres Y si Basado en un estudio Que se hace Si ellos Pues entienden que no No es necesario hacerlo Pues no se hace Y ya está Cuando hay que hacerlo Se hace Y es parte Del proceso De montar una torre La verdad que es que Entonces en conclusión Esa torre Por no tener Más de 200 pies de altura No requiere Que tenga la iluminación Esa es la conclusión De todo esto ¿Verdad? Sí, básicamente Y que no está Directamente En un En un En un Flight path O paso de vuelo Por donde pasan los aviones Cercano a un aeropuerto En particular Obviamente Este Por mi casa Pasan aviones Claro Pero no está En la ruta directa Alineado con uno De las pistas De los aeropuertos Así que La FCC es la que determina Si se debe montar o no Y pues en este caso Si esa Si esa torre Y si Más aún Si te dijeron Este Que contactarás Acá en un caso El que en un caso La compañía Bastante responsable Sobre esto Y si pues Ellos no han puesto Ningún tipo De equipo De 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 beacon Pues es que No lo hace falta Interesante Tenemos una llamada A través del 787-225-2390 Buenas noches ¿Con qué hablamos? ¿De dónde nos llamas? Buenas noches Wilton Te habla Jason ¿Cómo se encuentran Chicos? Sí, todo bien Jason Super Oye, esto está como que Medio malito hoy Adelante Muteame allá Ok Pues mira Este Siguiendo la conversación Que tuvimos esta tarde Por Twitter Hablé De vía telefónica Con Suleika Morales Que es la Gerencia de Consumer Relations De P-Mobile Sobre un problema Que estoy teniendo Con el plan de datos De Vía Bye Que no le puedo Añadir Un paquete de mensajes Inimitados Inimitados Y entonces Ellos me estaban ofreciendo Solamente Mil mensajes Nada más Ajá Y entonces El problema Sé que Estuve viendo La conversación Por Por Twitter Y entiendo Que pues el problema Te indicaron Que deberías De comunicarte 611 Para que te puedan Ayudar Con eso ¿Lo hiciste? Sí Yo llevo Desde Mediador de diciembre Llamando al Call Center Y este Realmente Esto es un problema De configuración Del sistema De De acá De Puerto Rico Porque Estados Unidos Se ofrece Algo similar Y Y es Compactible Teniendo Un plan de datos De 10 GB Con paquete De mensajes Inimitados Y entonces La única Dos opciones Que ellos me dieron Fue Que Me hiciera Responsable De los cargos De mensajería En exceso O Que cancelara El servicio Pero sin Los cargos De la penalidad Lo cual Ninguno Dos Ninguna Dos opciones Voy a considerar Ah perdón Y yo no estoy Ya hoy Jason Yo No puedo hablar De De parte De T-Mobile Nada de eso Pero A lo mejor La comunicación Que está habiendo Con T-Mobile No es la más óptima Y posiblemente Lo que esté pasando Es que Esa oferta Que tú quieres Ponerle a tu teléfono Celular No está disponible Para el mercado De Puerto Rico Y eso pasa Hay muchos planes Que son Específicamente Para el mercado De Puerto Rico Y no están disponibles En otros mercados Fuera de Puerto Rico Como que también Hay otros Planes Que están Específicamente Diseñados Para otros mercados Que no aplican A Puerto Rico Puede que ese sea Tu caso He entendido chicos Que este plan De 10 guías Está en Puerto Rico Pero no soy La única persona Que está enfrentando Este problema Incluso Personas Que tienen El plan De Data De 4G Sin límite Está teniendo Los problemas De conectividad Pues tú quieres Un consejo Jason Aparecete Allí En la oficina De T-Mobile En Atorrey En el Atorrey Plaza Esto es En la esquina Con la Con la avenida Piñero Y te aseguro Que va a aparecer Alguien Que sepa Cómo resolver Esto Porque cuando El call center Cuando el call center No funciona Cuando nadie Por teléfono Te puede ayudar La presencia física De uno En las oficinas Principales De una Compañía Créeme Que tienen su efecto Bueno Fíjate Esta tarde Después De que Sostuvimos La conversación Por Twitter Me comuniqué Vía telefónica A las oficinas De T-Mobile Acá en Puerto Rico Y hablé Con la Con la que Dirige Customer Relations Que es la Suleika Morales Ella me dijo Que ella está Toda su disposición A ayudarme Incluso Tengo una Carta Que la tengo Redactada Que se la voy a A la próxima Dándole a ella Sugerencias Para mejorar El servicio Ok Pues si ya tienes Esa comunicación Pues fantástico Es cuestión de Llevarla a cabo Y que pues Se pueda Entonces pues Resolver el problema Gracias por llamarnos Gracias por este Compartir con nosotros Pues esa preocupación ¿No? En cuanto a lo que Está pasando con T-Mobile Esperamos que se resuelva Y de seguro que Nos vamos a enterar A través de tus tweets Cuando ya te hayan Resuelto el problema Muchas gracias Por comunicarte con nosotros Jason Vamos a empezar Con lo que son Los temas De esta noche Y este Quisiera Iniciar Con Mencionar Lo que ha sido Pues la cobertura De CES En particular Pues Empezar a Destacar Varias de las cosas Que se presentaron allí Y nosotros Nosotros hicimos Como que una Tuvimos una conversación ¿Qué te puedo decir? Interna ¿No? Entre nosotros Acá Este Wow Aquí algo explotó Entonces Tuvimos una conversación Interna Sobre cuáles son Sus productos De CES Que entendemos Que más Nos llamaron la atención Y entonces Uno de ellos Es que la pagué Por eso Ok 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 No lo quito Y entonces Pues quisimos Traer esa conversación A la atención de ustedes Para que vean Cuáles son esos productos Que nos llamaron más la atención Esta es la primera Eh Oportunidad que tendremos Durante las próximas semanas Vamos a estar abundando Sobre esto Pero quiero empezar Con El Sony Xperia Z El cual Este Llamó la atención De Gustavo Franceschini Y te pregunto Gustavo ¿Qué fue lo que llamó Tu atención De este teléfono? Bueno Mayormente lo que Me llamó la atención Eh Aparte de que Yo creo que es uno De los teléfonos más sólidos Que Sony Ha fabricado Mayormente es La cámara Lo que me parece Bien particular Especialmente El sensor Exmor RS Que Si ustedes saben Lo que es HDR Eh Esto Mayormente te Ayuda A que cuando vayas A tirar las fotos Pues siempre te tire Una La mejor De acuerdo a la luz De acuerdo a todo A ciertos factores Sí Te provea una imagen Mejor En el iPhone por ejemplo HDR en las fotos Pues te tira dos fotos Una con Con Luz óptima Y otra con Un poco menos de luz Entonces pues tú escoges Cuál es la mejor foto Sin embargo En el Xperia Z Esto HDR Se lleva a video Y cuando tú lo llevas a video Yo creo que esto Abre las puertas A muchísimas Cosas que puedes hacer Incluso Mejor calidad de video No solamente porque Ya llegamos a un punto Que llegamos a 1080 Full High Definition Y en lo que llegamos a 4K Pues Esto yo creo que Ayuda muchísimo A mejorar la calidad De los videos En cuanto a fotos Una cámara de 13 megapíxeles Creo que es más que suficiente Procesador 1.5 GHz Snapdragon Cuatro núcleos Y memoria RAM De 2 GB Ya estamos empezando A ver los teléfonos Android Con 2 GB de RAM Que están como Que a dos por chavo Y también pues Tiene NFC Que es Near Field Communication Que es esta tecnología Que permite comunicarse Entre dos dispositivos Y ahí pueden hacer Diferentes cosas Pueden interactuar Este teléfono Aún no tiene precio Ah Y lo que también Me llamó la atención Es que es resistente Al agua Y al polvo Y yo creo que Muchos de De gente como yo Va a agradecer Un teléfono como este Sin la necesidad De un cover O de un protector extra Así que de verdad Que es uno de los Mejores Yo creo que El mejor teléfono Que Sony Ha fabricado Yo tuve la oportunidad De verlo Y eso que estamos viendo Ahora Ese detalle Del botón De encendido De power En el lado Que sea Que está presente Es que Hago la mención Del botón Porque es que Cuántas veces Yo no he visto personas Que tienen mucho tiempo Desde hace mucho tiempo Su teléfono Y A lo mejor Lo tienen Inclinado Lo tienen De alguna otra forma Que no les resulta fácil Ubicar donde es que está El botón de encendido Y tu lo ves Tratando de encontrar Donde es que está Y le dan a otro botón Y obviamente El celular no va a prender Pero que hayan destacado Ese botón de encendido Es una Característica de usabilidad Si esa palabra existe Que me parece Que hay que destacar Todos los demás Teléfonos Quieren desaparecer Desaparecer los botones O que no se noten En el caso de Xperia El botón de encendido Está más que presente Más que prominente Más que prominente Debo decir Y Es bien fácil De localizar Con el dedo Aunque no estés Mirando Porque es redondo Es grande Y de verdad Está fácil de encontrar Yo creo que eso Fue una buena decisión Por parte de Sony En cuanto a eso Ya veo Que no solamente Está la cuestión De el diseño Sino lo que mencionó Gustavo Que es el hecho De que HDR Se lo hayan aplicado También a lo que es Video Yo creo que es una buena cosa Y Es parte de lo que Sony Tiene que hacer Para pues Empezar a crear O mejor dicho No crear nombre Porque todo el mundo Conoce a Sony Pero Yo creo que Establecerse Dentro del espacio De lo que es La telefonía móvil El segundo producto Que queremos destacar Es PCs Y lo interesante Del caso Es que Quien A quien le llamó La atención Es una persona Que no usa PCs Me refiero a José Izquierdo Que le llamó La atención Lo que son Las PCs De vicio Que presentaron En el CIS Así que José Que fue lo que Te llamó a ti La atención Ah Si 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 Ese 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 no es No Ese Porque algo Lo dañaste Si Dañaste Dañó El micrófono Lo dañaste Mira No 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 Nada que ver Ahí Ahí está Si 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 Ah Dañó El micrófono Al aire Esto es Increíble Este 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 Fíjate Que cosa interesante Déjame darle aquí Este botón Nuevamente A ver si A lo mejor No Mira No Si Pero no Haga eso No Nada No 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 He hecho Nada Ok Este Este Si El Hanger Está por ahí Este Deja ver Donde tendrías que ir Para Para conseguir El Hanger Hay un bulto Allá al lado Y ahí está El Hanger En lo que José Quiero En lo que José Quiero Eh Ahí va José Quiero Acaba de Dañar parte De nuestro Sistema De audio Acaba de Dañar Nuestro Sistema De audio Se dan Los micrófonos No sé Cómo sucedió Eso Pero Este La factura Estará Próxima A llegar Pero nada La cuestión Es que Queremos Hablar Con ustedes Sobre Oye Que rápido Lo conseguiste De verdad Que sí Se supone Que sea Conectar Ahí Y ya está Ok Pues entonces Las peces De vicio Déjame ver Ahora Dale Habla Pero Prendelo Y Andres Pero lo dañaste Bien dañado Porque Si Ese cable Estará Bien Pues Déjame ver Señores Estamos en vivo Ustedes disculpen El Hangel Ok Se va a hacer Una prueba Aquí ahora Ustedes disculpen Pero que Queremos que José Quiero Exacto Dice José Si tú estás Tú estás Arriba Uno Dos Tres Ajá Si No está bien Pues Lo más que hay Aquí son cables Así que No espérate No te estaban viendo Ahora te están viendo Ok Hay cables allí En confianza Puedes buscar cables Mientras tanto Le hablamos sobre Estas PCs De vicio Las vamos a ver Ahora en pantalla Y son De lo más interesante Porque estas PCs El diseño Es imposible Imposible No pensar Que fueron Inspiradas Con las Max Es que es Imposible Nada más de verla Uno sabe Ahora eso sí Hay que darle crédito Al hecho De que se ven Bien estilizadas Que en particular La base Me gusta Porque no es Una base muy pequeña No es una base muy grande No sé si es Tengo que preguntarle A José Si es ahí Donde está El DVD Pero En adición A esto Que ustedes están viendo Que este es de 24 pulgadas Y es Touchscreen Eso es lo que quiere decir Que está más que lista Para lo que es Windows 8 Entonces Estas Se llaman Las AIO Y tienen La tarjeta gráfica Es Radeon Lo cual debería De proveer Excelentes gráficas Y También El procesador Es AMD Quad Core Está disponible En dos tipos De procesadores AMD Quad Core O Intel I7 Quad Core Lo cual es Yo creo que Suena como que Como que van a correr Bien esas máquinas Vamos a ver si ahora Podemos tener de vuelta A nuestro querido amigo José Izquierdo Me escuchan ahora Ahora es la cosa Ok No escuché Que es lo que estaban diciendo De las máquinas Este Pero no importa Yo lo voy a repetir de nuevo ¿Está adelante? No mira Es que ok En este año que estamos 2013 La Esto de tu poder Definir una computadora Específicamente Por los Los specs Y el poder que tiene Es Casi imposible Todas las computadoras De Cilton Iverson Quad Core Todas tienen una tarjeta De video brutal Todas tienen 16 GB de RAM Todas tienen Solid State Solid State Memory So You know Whatever Yo obviamente soy un Mac fan Miren mi Mac Mi MacBook Pro aquí Este Pero lo que A mi me llama la atención De esta Este Computadora Vicio Es el diseño Están bien chulas O sea Yo te Y Te apuesto a decir Lo que sea Que son las PC Más lindas Que he visto Ever Y en cuestión De performance Están Al nivel De cualquier otra Computadora Capaz De De hacer Lo que uno tiene que hacer Con una computadora Este Y Una cosa que También me está gustando mucho De lo que está haciendo Eh Vicio Es que le está haciendo Le está dando El Este treatment De Microsoft Que es Microsoft ¿Cómo es que se llama? Premiere El Microsoft Signature Treatment Que es básicamente Windows 8 En este caso Puro Sin nada De esas modificaciones Que a veces Este vienen Con las computadoras HP O Dell O Sony O whatever Que le ponen un montón De Que le ponen un montón De modificaciones Y docs Para que se parezca Como OS X Y cuestiones Y en verdad Eso lo que hace Es atrasar el sistema No hay support Si se te borra Donde tú vas a bajar Eso otra vez Es un problema O sea Esta máquina Este vicio Pasa lo que sea La borra Le pones el Windows El Windows El sistema operativo Windows de fábrica Completo Y ya está A punto Funciona perfectamente bien Bueno Yo tengo que Aclarar algo En cuanto a eso Y es que Si Vienen con lo que se llama Signature edition De Windows Que es Lo que tú explicaste Pero Se supone Que los drivers O sea Toda la programación Auxiliar Que necesita Windows Para operar Las cosas que trae la máquina Se supone Que esos drivers Sean optimizados Que no sean los estándares Que por eso es O sea Lo del Signature Este Cuestión esta De Microsoft Funciona de la siguiente forma Ellos Los manufactureros Los someten Las computadoras a Microsoft Y Microsoft allá En su laboratorio Le dice Ok Vamos a hacerle esto Vamos a hacerle esto a otro Ah mira Trajo este componente En particular Vamos a ajustarlo Vamos a hacer este Vamos a trabajar Con el manufacturero Para crear unos drivers Específicos Para sacarle el jugo A esa A lo que esa PC Trae en particular Entonces si tú Le instalar Los drivers Exacto Los drivers Pues siempre Hay que tener los drivers Que son específicos De los componentes De eso no hay duda Pero lo que me refiero Es como tal A la experiencia de Windows Ah claro Yo he visto máquinas Creo que son Bueno Las Sony Tienen muchas modificaciones Y creo que las HP también Y tienen como unos docs Que salen del lado Como con unas tránsitas Para enseñar las cuestiones Eso en verdad A mí en lo particular No me gusta Y pues You know Yo viniendo De una laptop Básicamente las Mac Se reconocen Porque son bastante elegantes Pues me gustan máquinas Que sean así Igual de elegantes Y tanto en Las desktops Que son las All-in-One Como en las Thin and Light Que son las laptops Pero una que si me llamó Bastante la atención Fue la La bici La tablet PC La que presentaron Ah si Te la voy a mostrar ahora Ponga la imagen por ahí Si Este Y esta tablet Está lo más interesante Porque no es como Lo que hizo Microsoft Con la La Surface RT Que usa una versión Bien Bastante limitada De Windows 8 Si es que se le puede llamar Windows 8 Porque se parece Pero en realidad no es Esto es full Windows 8 Y estoy utilizando Un procesador AMD Este Con O sea Básicamente con todos los powers Para poder este Hacer que la Que la Que la tablet funcione Y nuevamente Me encanta La manera que se ve El diseño bien minimalista Y sencillo Que tiene Que tiene esta Esta tablet Eh Si yo O sea Yo obviamente No sé si yo voy a comprarme una PC O sea Hace par de meses Pasó lo inesperado Y yo me compré una 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 Surface Acabé vendiéndola La verdad Pero Pero eso Son otras Razones Pero si yo fuese A necesitar Una 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 laptop PC Para lo que sea Que la voy a necesitar No sé para qué Porque Anyways No voy a entrar En esas discusiones ahora Una Yo entiendo que una Vicio Thin and Light De esa laptop Sería como que The perfect choice Para mí Mira que interesante Y estoy sumamente Impresionado Con 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 lo que Vicio Está haciendo Con la Con la Con la computadora En general So Si Aquí Aquí este Podemos ver Lo que es la página De internet De Vicio Y entonces Pues ahí están Las Las computadoras Que ellos Lanzaron Recientemente En CES La verdad Que Mira Tú miras Esa máquina Así Y la verdad Que es que se ve Impresiona Viste Se ve muy bien Si es bien elegante La verdad Es que si Así que Justificado Más que bien La selección Por parte De José De que eso Es lo que más Le impresionó Del CES Entonces Continuando con Este programa Hay algo Que ha sido Siempre Parte De un evento Como CES De hecho La semana pasada Discutimos Lo que es La esencia Del CES Y realmente Estos eventos Son necesarios Parte de la discusión Surgió El tema De que Estos shows Se utilizan Para presentar Tecnologías Para presentar Para adelantarle A la gente En que estas compañías Están trabajando Entonces Yo digo Que si no hay Eventos como este No podría haber Algo como lo que Ustedes van a ver Ya mismo Que es Súper importante Y es Tecnologías Futuras Que puede que salgan Puede que no salgan Pero esta en particular Como ya lleva Bastante tiempo Dándole ¿Cómo se dice? Dándole candela Y mostrándola Constantemente Pues Me refiero A las pantallas Flexibles Samsung Lanzó O anunció Debo decir Lo que es Una línea completa De pantallas flexibles Que las vamos a estar viendo En productos A medida que Pase los próximos meses Años Etcétera Lo interesante E importante Del caso aquí Es Que De Esto ser Un prototipo Que estaba pues Detrás de cristales Que la gente No podía tocar Y que tenían algo Una maquinita Que le hacía ¿Sabes? Las pantallas Para demostrar Que se doblaban Ya están dando Demostraciones No solamente En vivo Pero es que tienen que Ponerla en un cristal Protegido Porque siempre va a venir El burriquito Y va Y la va a romper Sí, no Pero Pero antes era Solamente Alguien de Samsung Lo puede hacer De hecho Antes era simplemente Una demostración Con una máquina Que le daba Un cierto ángulo Y no se podía ver Más nada Ya Lo que estamos viendo ahora Y lo que ustedes van a ver Ahora mismo En la pantalla Ya es distinto Ya es otra cosa Vamos a ver esto Esto es Precisamente El momento Donde Samsung Estaba mostrando Hablando sobre Estas pantallas Flexibles Que se llaman YUM Ese es el nombre No me culpen Se llaman YUM Y entonces El caballero Si es No se podría ver esto Ahora estamos viendo Precisamente El momento En el cual Tiene esta pantalla Flexible Y obviamente Lo que tiene En su mano izquierda Es el dispositivo Donde está El procesador De gráficas La memoria La batería Etcétera Para que funcione Pero miren Como el dobla Esa pantalla Mira como el dobla Mira como el dobla Esa pantalla Sin ningún tipo De contemplación Ninguna Eso es OLED Eso es OLED Y eso es una de las ventajas De OLED Eso jamás y nunca Se pudiese hacer Con ni plasma Mucho menos Ni LCD Exacto La verdad que es que Está fantástico eso Y Este El ahora va a sacar Miren esto Porque esto está fantástico El ahora va a sacar Este prototipo De un celular El cual tiene Bueno Parece un celular Común y corriente Pero fíjense por el lado Hay como que Alguito de pantalla Por el lado A la derecha Pues cuando el cierre La tapa De ese Prototipo de celular Mira Ustedes van a ver Algo bien interesante No Ahí lo apaga Eso parece el Nexus 4 Y miren lo que sucede Queda un espacio De pantalla Por el borde Donde puede ver Mensajes Cuando le llegan Y no tiene que abrir El celular Eso me gusta Eso está chulo Eso está fantástico Eso es gracia Que la pantalla Se puede doblar Eso puede leer RSS por ahí Si puede ver RSS Ok Entonces Yo les digo A ustedes una cosa Si no Se llevan a cabo Eventos como si es Jamás y nunca Podríamos ver Estas cosas En persona Digo yo Porque Si videos Vamos a ver Y obviamente Cada compañía Hace como quien dice Sus Eventos Este Para mostrar Este tipo De cosas Pero la verdad Es que Está fantástico Cuando lo podemos Ver de esa forma Y ahora Vamos a ver Un video De como Samsung Visualiza el futuro En términos De productos Con este tipo De pantalla Vamos a verlo Siempre hay uno De estos Ese fue Ese fue Ese fue El keynote de Qualcomm No ese no es El keynote de Qualcomm No ese es de Samsung Ok Siempre hay un idiota Que se cree la gran cosa Entonces miren El canto de Headset Bluetooth Que tiene Una super exageración Entonces ahora saca Esta super mega tablet Que parece un platillo Volador Siempre hay un ridículo Que trata de Impresionar Y entonces miren Lo que él saca Él dice Ah me tengo que ir Estoy tarde Mira eso Un celular que se dobla Y la chica queda Impactada Totalmente Le dice Ay déjame verlo Y la chica lo toma En sus manos Yo me acuerdo Cuando eso pasaba Con el iPhone original Si verdad Cuando iba con la barra Y no se acababa el iPhone Y la nena Uh mira ese iPhone Y el iPhone déjame verlo Ay ya está De lo más impresionada A ver Por eso a mí me gusta La tecnología Pon tu número aquí Dale safe No le dio Ella le dio la tarjeta Para que lo llame Una tarjeta Si una tarjeta Bueno Ah no 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 Ella está como que Si ella está atrás Lo sabemos Entonces Entonces Este Bye Bye El otro tipo Trata de impresionarla La verdad que Es que Es un video Medio Medio tonto Pero entonces Espérate que Acabo de Matar el video Pero quiero que vean Esta otra parte también Porque Esta es lo más interesante Chicks Dig Technology Ok Ok ¿Qué qué? Chicks Dig Technology Chicks Do Dice Gran Chino Mira ahí Eso es lo que ellos Están visualizando Una pantalla totalmente Flexible Entonces miren Vienen este otro O sea Eso es el Galaxy S4 No Créeme Va a ser el 5 o el 6 Todavía le falta un poquito Eso Y mira eso Ah Me Y me dicen Wow That's impressive Eso está impresionante Hay tanto Y entonces Y ahí entonces Este Acabo En la demostración Dime tú Si Eventos Como ese Sin eventos como ese No se pueden ver Ese tipo de cosas Estamos claros Estamos Más que Este ¿Cómo se llama? Convencidos Yo estoy convencido De que sin eso No No hay No hay oportunidad De ver cuál es el futuro Mira acá Yo hice una pregunta aquí Por 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 el social networks Y yo quiero hacerla aquí también A ustedes A ver que ustedes Este Creen de esto Ajá Adelante Que ustedes Si ustedes fuesen a Esto Se lo digo tanto a la audiencia Para que comenten Como ustedes dos A Wilton y a Gustavo Si ustedes Este Pudiesen ponerle una pantalla curva Algo ¿A qué se lo pondrían? Ay Dios mío O sea No tiene que ser Pregúntale a Gustavo A ver qué dice No tiene que ser Super curva Este Pero que tenga algún tipo De curvatura Que obviamente Alguna aplicación De una pantalla curva Que normalmente No se pudiese hacer Por la superficie En que se pondrían A ver Gustavo No tengo ni idea De verdad No Ok Eso es una prueba De mercado De que yo no compraría Algo Con una pantalla curva Ah te voy a decir una Excepto si lo hace Apple Ustedes saben Ajá Nosotros vimos en el CES Verdad Unos Unas pantallas transparentes Sí ¿Verdad que sí? Sí Y a través de los años Hemos visto Por internet Pantallas OLED Transparentes Un rato Está chévere Pero no Yo lo veo Poniéndolo En la parte Al frente Del cristal Del carro Del automóvil Ajá Y que tú Tener Augmented Reality Information O sea Donde tú vas La ruta Que te la tracen Como si estuvieses Viendo Google Maps Ahí tú sabes Directamente desde el carro Y que tengas Todas las agujas Todas las cuestiones Y tú puedas Customizar La experiencia Tuyo Ya veo Ya veo La gente chocando ¿Ah? Yo veo La gente chocando Con eso No No Pon el Netflix Pon el Netflix Pon el Touch Que no Tú estás guiando Entonces viene el nena Está así con el Netflix Y te pones acá La pantalla Pero fíjate Estaría interesante A mí me gustaría Ver los carros Con esa tecnología De OLED transparente En los cristales Para poder Tener la información Toda ahí No tener que estar No tener que estar Mirando abajo A la consola Y buscando acá Sino que todo esté En tu campo visual Sí Pues de hecho Algo así Vi yo en el vídeo De Corning Que es la gente Que hace los cristales De las tablets Y los celulares Y sacaron un vídeo Que se llama A Day of Glass O algo así En el cual mostraban Un automóvil Un Dash Que pues Prácticamente todo Lo que es El ¿Cómo se dice Dash en español? La consola La consola Vamos a poner La consola del auto Pues todo eso Era una pantalla Así flexible Curviada Y eso Estoy de acuerdo contigo Este José Que va a ser Una de las cosas Que vamos a estar viendo En un futuro No muy lejano Porque créame Llevamos tiempo Dándole vueltas A esto De De las pantallas Flexibles Y ya vemos Como cada día más Se acerca más Antes el prototipo Era la pantalla La pantalla flexible Y una caja enorme O una caja por detrás Que no se veía Ya miren Era totalmente inalámbrico Lo que él tenía en sus manos Y súper pequeño Te está riendo Y me preocupa Adiós Es que no sé No sé si te puedo decir Esta contestación Que me hicieron A través de Facebook Sobre que yo le pondré Una pantalla flexible Está cómico Algo me dice Que no es algo Que podemos decir por aquí Se puede decir Se puede decir O sea Pero está Lo voy a decir Lo voy a decir No voy a mencionar el nombre Para que la persona Que está Viendo No sé No sé No sé No dé pacho Pero básicamente Es un hombre Y dice que Le pondrá una pantalla flexible A la cara de su mujer Para que tuviese variedad ¿Para que qué? ¿Para qué? Una pantalla flexible A la cara de su mujer Para tener Este variedad Oh Wow No creo que vaya a funcionar Porque no creo que ella se deje Poner la pantalla Así que Tenemos este Pasando a otro tema Tenemos En línea Vía Skype A dos jóvenes Que están Buscando La manera De Pasar al próximo paso En lo que es Su crecimiento Como desarrolladores De videojuegos Y ellos tienen Un videojuego Publicado Para Windows Phone El cual Vamos a hablar de eso Con ellos Pero ellos están Queriendo Como quien dice Pasar Al próximo Al próximo paso ¿Y de qué se trata Ese próximo paso? Vamos a dar la bienvenida A Josué Montalvo Y Rubén Cáceres Que están en línea Ahora mismo Por Vía Skype Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás Wilton? Buenas noches Wilton Todo muy bien Encantado de que ustedes Estén aquí con nosotros Para que hablemos Sobre lo que es Eso que ustedes Están tratando de hacer Que es El Pues Pasar ese próximo paso Pero háblanos Sobre el juego Que ya ustedes publicaron Para Windows Phone Y entonces Hablemos Luego Sobre ese próximo paso Que ustedes quieren dar Sí Como tal El jueguito de Piggy Spanker Fue una Una de las iniciativas Que tomamos Desde hace un tiempito Para Comentar la industria De videojuegos Y pues nosotros Dentro del campo Entre Rubén Y yo pues Formamos SideTrack Y comenzamos a hacer Este juego En una competencia La de App Idol Que hizo Microsoft Ah Ustedes participaron App Idol Que eso lo estuvo Cubriendo Gustavo Sí Sí Ok Participamos Del primer season Exacto Como tal Fuimos los ganadores Del season 1 Luego de ahí Pues no dejamos Que el trabajo Fuera en mano Sino que lo continuamos Y pues ahora Por fin Ya La semana pasada Pudimos lanzar El juego Al mercado Del Windows Phone En este caso Y pues como tal Parte de las cosas Que queremos hacer Es fomentar Esta industria Y que crezca Sea Con SideTrack Con conjunto Con quien Tenga que ser Para que Esto sea Otra área A explorar Y A indagar Más Dentro de Puerto Rico Y pues como tal Lo que estamos Haciendo ahora Es que Nos dijeron Que si llegáramos A De mil A mil O más Downloads Downloads Del juego Pues como tal Nos licencian Para poder hacer Juegos De Xbox Y pues es una De nuestras metas Que queremos Sobrepasar Los mil Porque con los mil Ya uno puede solicitar Pero obviamente Mientras más downloads Tenga el juego Pues más Certero Y más rápido Sería el proceso Para poder licenciarlo Y comenzar a hacer Juegos para consolas Estamos viendo Ahora mismo La pantalla La página de internet Del juego Repetimos El juego Se llama Piggy Spanker Pero háblanos un poquito De qué es lo que Se hace en el juego Cuál es la temática Del juego Sí Bueno Hemos hablado tanto De que estamos tratando De buscar a tantas ventas Y no llegamos a hablar De lo que es el juego Este Como tal Pues Piggy Spanker Como el nombre lo dice Trata del cerdito Que están viendo en pantalla Que tú En el Windows Phone Que es la plataforma Que está Tú le Le vas dando Nalgadas con el dedo Para que el Cerdito se mueva Es el punto De un juego De momentum y velocidad Que tú le vas Mientras más rápido Le mueva el dedo Y le des nalgadas El cerdito más rápido Se mueve Y si le da un click A la pantalla El cerdito brinca Y entonces Lo que tú estás logrando Ajá Y lo que estás logrando Hacer es La historia Es que está Esta compañía Que se llama The Bacon Factory Que lo que busca Es cocinar los animales Y los vegetales De todo el área Especialmente cerditos Y pues tu misión Es acabar con los chefs En el área Y derrotar Al dueño De esta fábrica Que es el gato Que están viendo En la pantalla En el banner Pues el gato Ese es un El que dirige El Bacon Factory Que te envió Todo el army De chefs Y tu misión Es esa Para ayudar a Piggy Y acabar con los chefs Y te pregunto Por lo menos El diseño Que estoy viendo De las gráficas Esto no es Alguien que se sentó Con una servilleta Y hizo Esto está bien Producido ¿Quién fue El responsable De esas gráficas? Bueno Como tal La que dirigió El arte Se llama Maylin Roque Es parte de nuestro Cruz Ella también está Por ahí Bueno Ahora mismo No está aquí Pero bueno Fue un grupo Entre todo el grupo Todos programamos Todos nos pusimos A bregar con el arte Pero sí Maylin Roque Fue la directora Del arte Y nos Tomó bastante tiempo Si acaso Hasta el mismo arte Tomó más tiempo Que programar a veces Que pensamos Que iba a ser al revés Sí Oye Para aquellas personas Que están interesadas En esto De diseñar apps Y en este caso Pejuego Para plataformas móviles Se obviamente Escogieron La plataforma De Windows Phone Porque era un evento Traído por Microsoft Pero Ustedes han tenido Experiencia Trabajando con otros Con otros Otras plataformas móviles Y que ustedes Le pudiesen decir A la audiencia Sobre Así Bien 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 por encima De las diferentes Los diferentes retos Que uno se puede tomar O que se puede Topar Un desarrollador Con las diferentes Trabajando con diferentes Ecosistemas Como sería iOS Windows Phone Android Sí Como tal Lo que cambia Es el código central Que si uno se enfoca Como nosotros Nos pasa con Windows Con el jueguito Y Windows Phone Nos concentramos En Windows Phone Y después Uno trata de distribuirlo A distintas consolas Como lo que es En este caso Primero Enfocarse en PC Y en Surface Pero y lo que cambiaría Para ponerlo En iPhone Y en Android Pues como el lenguaje Ya si es un cambio Más abrupto Pues había que Hacer más estudios Y pues Si uno quiere hacer Un juego Para diversas consolas Diversos markets Pues ya hay que indagar Más Y estudiar más Los códigos Es un trabajo Que es como yo Siempre les he dicho A las personas Hacer un juego No es un juego Exacto Full time job Si Pero es un juego Es divertido Es un trabajo divertido Por lo menos Esta ha sido La aventura Más nítida Que yo he tomado En mi vida En conjunto Con todo el grupo Y es parte de Yo siempre le motivo A las personas Que no se quiten Y que estudien El mercado Per se Todos los mercados Posibles Y que traten De crecer Muchas veces Como desarrolladores Nos cerramos En que sea Yo y Mi compañero Y para afuera Más nadie Y la realidad Es que Si no se unen esfuerzos De distintos grupos Pues ninguno Llega a ningún lado Y yo creo que Eso es algo Que nosotros Nos hemos Como se dice Destacado Que nunca le cerramos Las puertas A quien quiera ayudar O ser parte Eso Que eso es muy importante ¿Cuánto tiempo Más o menos Ustedes Se tomaron En idear El juego Y Tener ya Una versión Funcional Cómo fue Ese proceso Si quieres Ahí Indagada Tú Rubén Bueno El proceso Es algo largo Desde el Diseño Que Técnicamente El concepto De lo que es Piggy Spanker Empezó hasta Antes de lo que Fue Apaydo Porque Todo el concepto Salió De una De un Piggy Bank Que teníamos Cuando nos reunimos A hacer asignaciones De la universidad Y todo eso Entonces teníamos Este Piggy Bank Que nos sentamos Una noche Y empezamos A jugar Con él Por Qué sé yo Aburrido Que estábamos De la asignación O algo Y entonces A veces Cuando terminábamos Empezábamos Para reunirnos Para una asignación Le dábamos Una nalgada Al Piggy Bank Para empezar La sesión De trabajo Qué rito Ese rito La está bien loco No, pero La realidad Es que Estas ideas Así Que tienden A moverse Rápido Comienzan así Y por eso Es que yo digo Que me gusta Esta aventura Porque Hemos tenido Ha sido algo Que sí De la manera Que esto surgió Fue Literalmente Dándole Nalgazos A una alcancía Para comenzar Sesiones Y cada vez Que cerramos Las sesiones Le volvíamos A dar un nalgazo Y se cerró Pero Que de estas ideas Así Es que pueden salir Cosas mayores Y Y pues eso Es lo que nosotros Pues tratamos De mover Entrar dentro De De las compañías En En Puerto Rico Buscar auspicio Ha sido Algo Difícil Por eso mismo Porque es algo Muy diferente A lo que estamos Acostumbrados Pero Pero ciertamente Es como Es un trabajo Full time Pero Es gratificante Poder Ver De dónde Salen las cosas Y hacia dónde Se dirigen Oye muchachos Y Vas a decir algo Disculpa Como tal La misión De Cyphtrack Ahora mismo Tanto Bueno Ahora nuestra Misión Es mercadear El juego Pero nosotros Queremos Como compañía Crecer Nosotros Y ayudar A que la industria En Puerto Rico Crezca Que por eso Que estamos Lanzando Juegos Participamos Estamos buscando Hacer un Laboratorio Para desarrollar Videojuegos En Puerto Rico Queremos Queremos organizar Estos esfuerzos Y Nuestros estudios Dicen En Estados Unidos Por ejemplo Se crearon En 3 a 4 años 10.000 empleos Eso es algo Que sería Totalmente Beneficiaría De Puerto Rico Increíble Si son unas industrias Que son industrias Emergentes Y ahora con esto De la Increíblemente Y es una industria Que no se afecta Por recesión Y eso Porque es algo De consumo Que siempre Se está usando Exactamente Y como tal Algo que siempre Afecta Y que es de beneficio Para este tipo De proyectos Es que se le dan Trabajo A personas Que son De pura creatividad O sea Un centro De desarrollo De videojuegos Que es lo que Estamos intentando Hacer Y por lo cual Buscamos siempre El apoyo Y estamos Súper agradecidos De todo lo que Hemos recibido Hasta ahora Es que esto Le da trabajo A historiadores Artistas A músicos Programadores Y la realidad Es que se mueve rápido Y es algo Que de por sí Nosotros De aquí a tres semanas Comenzamos a hacer Eventos En Plaza de las Américas Promocionando Pues el juego Y las distintas cosas Que vamos a estar Conllevando Y pues esto Es parte De lo que queremos Hacer Para unir más grupos Buscar personas Que tengan Tanto el talento Como la pasión Porque muchas veces Nos enfocamos En una persona Que sea el brain Pero tal vez No tiene la motivación Para poder hacer juego Y en viceversa Y pues estamos buscando Siempre crecer En esta área Y pues como tal Por eso es que Queremos lograr Esta cantidad De download Que yo les pido A todos los que puedan Que si tienen Un Windows Phone Vayan regándolo No nos cerramos Eso siempre Lo dejamos claro Y siempre Llegarán Sus versiones Para los otros Sistemas móviles En su momento Por el momento Somos dos programadores Y creciendo Ya obviamente Ya hemos crecido Cuando estábamos Haciendo Pinky Spank Que éramos Rubén y yo Pero ahora Es parte de esto Ver como nos movemos Y pues esto Es lo que estamos Tratando de mostrar De aquí a tres semanas Pues ya sabrán Todos los que puedan Estaremos en Plaza Las Américas En los sábados La primera reunión Creo que será El sábado 16 de febrero Si no me equivoco Ok Si no Pues José Y Rubén La forma Como la gente Puede apoyar Lo que ustedes Están tratando de hacer Que después Pasar para desarrollar Xbox Simplemente Bajar el juego No importa si es la versión Gratis o la versión Pagada que son 99 centavos Cualquiera de las dos Cualquiera de las dos Lo más importante Es recibir el feedback Porque lo que nosotros Buscamos es Crecer Y buscar Los resources Necesarios Para aumentar En conocimiento En habilidad En skill Y hacer el juego Cada vez mejor Nosotros no nos conformamos Con hacer un juego regular Queremos hacer algo Que compita a nivel Mundial O sea A mí No es simplemente Estábamos viendo El video Del trailer Del juego Y el gameplay Se ve fantástico Y todo se ve bien pulido De verdad Que un trabajo Extraordinario Y por eso Que nos llamó Mucho la atención Josué Rubén Nosotros vamos a estar Publicando Próximamente El enlace Para que Las personas Puedan bajarlo A todos ustedes Que están mirando Que están viendo Este programa Que conocen personas Que tienen Windows Phone El juego No es una porquería Solo estamos pidiendo Que se le dé apoyo Porque son de aquí Es un buen producto Luce como un buen producto Y si es bueno Pues entonces Eso hay que apoyarlo Así que ciertamente Le deseamos Este El mayor de los éxitos A los muchachos de Scythrac Vamos a estar pendientes A ver cómo surge Cómo se mueve la cosa Para que alcancen esa meta De llegar a los mil Y entonces pues Que puedan entregarles La licencia Para desarrollarlo Para Xbox Y sabrá Dios Si De aquí a allá Sacan el juego El juego es un éxito A dar nalgadas A todo el mundo A los A los A los Cerdos Y espero que Se acuerden de nosotros Y nos concedan una entrevista Cuando Cuando ya la cosa Este caminando Como debe de ser Así que muchísimo éxito Vamos a Como mencioné Vamos a estar publicando Más sobre esto Más adelante Muchas gracias 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 a ustedes Gracias a ustedes Por Por Concedernos esta entrevista Así que Y sigan adelante Sigan adelante Sigan adelante Y Lleven Lleven el juego Al Xbox Al Xbox Marketplace Y también ya Vayan pensando también Como que Qué va a ser lo próximo Para Scythrac Cuál va a ser el próximo juego Y ese tipo de cosas Nuevas que vayan a traer Porque definitivamente Nosotros vamos a querer Escuchar sobre ellas Sin duda alguna Así que Vamos a estar Muy pendientes a esto Bueno Estamos llegando casi Al final de nuestro programa De la noche de hoy Y Quiero tomar La oportunidad Para hablar sobre Uno de los temas Que teníamos pensado Para esta noche No lo quiero dejar fuera Porque es algo Que va a estar sucediendo Esta misma semana Y me refiero Al party silencioso De Sony Que me parece Una iniciativa interesante Lo publicamos En tecnético.com Y se trata De que ellos están lanzando Una línea de audífonos Y de la manera Que lo van a hacer Es a través de un party De una fiesta En un lugar En Santurce Perdón En el área de Santurce Que se llama La Respuesta Y en vez De pues simplemente De los audífonos Allí en exhibición Y vengan a ver Los que bonitos Etcétera El evento Dura tres horas La primera hora La música Por parte de dos Reconocidos DJs Pues va a ser Reproducida por la bocina De forma convencional Pero a partir De la segunda hora Y por dos horas Pues entonces El party Se traslada A los audífonos Que ellos van a tener allí Obviamente los que están lanzando Para que todo el party Todo el proceso De escuchar Toda la experiencia De escuchar La música De estos dos Reconocidos DJs Pues se lleve a cabo Por medio de los audífonos Pero Hay un problema Que yo lo estuve discutiendo Con nuestros compañeros aquí Y es que Cuando me hablaron De la idea Que me pareció fantástica Yo dije Bueno pues Eso está súper bien Vamos a Vamos a publicar sobre eso Porque nos parece interesante Pero me dio una curiosidad ¿Cómo La gente va a escuchar Y cómo se van a conectar Para poder escucharlo? Y yo dije Bueno pues será que tendrán allí Unas cajas Donde se enchufan Los audífonos Y ahí tú puedes Escuchar la música Y entonces pensé yo Ok pues entonces ¿Cómo vas a seleccionar Entre un DJ y el otro? ¿Verdad? Y entonces llamo A la gente De relaciones públicas De Sony Y me dicen Que de la manera Que lo van a hacer Es por medio de FM Van a tener allí Unos transmisores De poca potencia Que eso tú lo puedes Si tú quieres hacer Tu propio emisor FM En tu casa Tú lo puedes hacer Si tienes el equipo correcto De hecho El transmisor FM De baja potencia Vale como 120 dólares ¿Qué pasa? Que entonces Allí van a tener Dos transmisores Para que por medio De frecuencias distintas Un DJ en una frecuencia Vamos a ponerlo En una estación Un DJ en una estación Un DJ en otra estación Y tú puedes cambiar Entre uno y otro Por medio de un Radio FM De baterías Que ellos te van a entregar A donde tú vas a conectar Los audífonos Ya sea los que tú lleves Marca Sony O los que tú quieras Este Probar allí Pero mi problema Es el siguiente O mi observación Es la siguiente El FM Corta las frecuencias Y no va a permitir Que tú puedas escuchar Lo que esos audífonos Son capaces de reproducir Entonces José Izquierdo Me dice Bueno pero es que no importa Porque con la porquería De MP3 Que la gente escucha hoy día Pues qué rayo Y yo le digo Bueno pues entonces Para qué gastarse 50 o 40 O 30 dólares En unos audífonos Sony O de la marca que sea Por aquello de uno Tener una mejor calidad Si Va a sonar porquería Pues cómprate uno De 5, 10 o 15 ¿Qué tienes que decir de eso? No No porque el punto El punto de De Sony con esto Pues si ellos quieren Presentar su línea De audífonos Y pues quieren Hacer un party Para celebrar esto Cuando tú estás En un En un Este En una discoteca O lo que sea Y tienes toda esa pocina Sonando todo lo que da Tú no escuchas No disfrutas Aunque es un equipo De alta definición Tú no escuchas No sientes La definición correcta De la música Por los decibeles Grandísimos que está Si tú te pones Unos audífonos Es claro Jamás y nunca Vas a tener Hay sitios que tienen Un sistema de sonido Increíble Pero está bien Yo tengo una preocupación Pero es más social Y menos tecnológica Es que si es un party ¿Cómo voy a hablar Con el otro Si todos tenemos audífonos? Es como que Mira Va a ser como que Mira Lo que es sin audífonos Y cuando la música Está alta Es un poquito difícil Uno entenderse Pero uno Encuentra la forma Pero como audífonos Y más si son Noise cancel Ese party va a ser Interesante Observarlo Va a ser interesante Observarlo Desde una esquina Y ver Como que escuchar Un silencio brutal Y va a todo el mundo Ahí pariciando Bailando Y uno por ahí Mira Gritando Y yo como que Porque ya Grita Grita todos los audífonos Contra Ese parecito Va a estar Yo creo que va a estar Interesante Pero yo entiendo Lo que dice Wilton Que obviamente El audífono De la manera Que ellos van a hacer Van a transmitir el audio No va a permitir Que los audífonos Resplandezcan En su mayor esplendor Pero En verdad Que el El trade off El trade off De la calidad Del audífono La distinción Que va a haber Que mucha gente Ni siquiera La va a notar Porque la gente Es así Versus Los kudos O como que La iniciativa Que tuvo Sony Por traerle este party Que aquí en Puerto Rico Nunca había visto Yo sé que esto es una moda En Europa Y ese tipo de cosas Pero Que lo traigan así Como que para Para hacer un lanzamiento La compañía Si fue una compañía De publicidad O el equipo Que le hizo el pitch Este A Sony De verdad que se la comió Se la comió Lo que están trayendo Y la dinámica Que están promoviendo Para 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 hacer este party Yo creo que Le pasa por encima A esa Poca pérdida de calidad Que va a tener Tú escuchar Un radio FM Por los Por los audífonos Ninguna poca pérdida de calidad Ahí Ahí está Yo te lo digo Yo si me pongo Yo llego a ir a ese party Y tras que no puedo Comunicarme con la persona Que está al lado Y yo escucho Y se escucha mal Lo primero que voy a hacer Te los quita Y yo lo que estoy diciendo Es que Por FM El oído humano Puede escuchar Desde 20 hertz Hasta 20 mil hertz O 20 kilo hertz Como lo quieras llamar Esto FM Corta las frecuencias Y lo más Lo más bajito Que puede reproducir Los bajos Que más bajos Que puede reproducir Que son los graves Son 50 hertz Y el ser humano Puede escuchar hasta 20 Y Corta Los agudos De 15 kilo hertz Para arriba Cuando el ser humano Puede llegar hasta 20 Y esos audífonos Uno de ellos Por ejemplo Puede bajar Desde 6 hertz Hasta 25 mil hertz Y yo lo voy a escuchar Yo lo admiro Porque el hombre Quiere lograrlo Y necesita la ayuda De todos nosotros Y es que Hay una compañía Desodorante Que Cuidado con lo que va a decir Cuidado con lo que va a decir Hay una compañía Desodorante Que está Llevando un concurso Llevando a cabo un concurso Para Escoger una persona Que vaya al espacio Y entonces Este compañero nuestro Que se llama Pedro Alicea El gran Pedro Alicea Pues está participando Y necesita la ayuda De todos nosotros Porque la idea Aquí es Que Por la cantidad De votos Escucha bien esto Por la cantidad De votos Entonces Pedrito Pueda pasar A lo que sería ¿Cómo se llama? Llegar A ser escogido Para entonces Pasar la final Y entonces Espérate Yo lo subo aquí ahora Ahí está El gran Pedro Alicea Míralo ahí Déjame quitar esto Ok Ahora sí Que tiene 312 votos Al momento Y entonces Sería entonces De él Superar Y estar en primer lugar Pues entonces sería Escogido Para pasar Al próximo Nivel En el cual Pues ya estaría Compitiendo Para que se haga Esa realidad Para que se haga Ese sueño Realidad Pero ya dijiste ¿Cuál es el sueño? A eso voy Porque el sueño Está bien Grande Es llegar Al espacio Es ganarse Un viaje Al espacio Y la verdad Que está Interesante Y tú que sabes Mucho Que sigues mucho Los temas Del espacio Porque Has ido Inclusive A Cabo Cañaveral A la base En En Florida En Kennedy Station Kennedy Space Center Dime Que eso nos tiene Una experiencia Increíble It's a big deal Como que ir al espacio It's a big deal Y las personas Que pues han escuchado En las noticias Lo que está pasando Lo que ha estado pasando Últimamente Es que el sector De viaje espacial Se ha estado moviendo Fuera del sector Gubernamental Y a un sector privado Y esto pues obviamente Abre las puertas A que compañías Como por ejemplo Que una de las más famosas Este Virgin Galactic Ofrezca Viajes comerciales Que te paga una cantidad Exorbitante de dinero Y pues Y ustedes te dan Un trip En el espacio Ahora Axe Está haciendo Una 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 promoción Se llama el Axe Apollo Space Academy Yo no sé los detalles Completos Yo el otro día Pedro me envió el link Y estuve Estuve viendo los videos Y eso Y pues básicamente Lo que están haciendo Es una competencia Competencia global Pedro está Mira la cara de Pedro Pero Pedro está compitiendo Para ser El delegado De la región Acá de nosotros En la cual Cuando La La premisa La premisa De la De la De la De la campaña Es como que Leave a man Return a hero Como que Gana Sal de aquí Como un hombre Pero regresa Como un héroe Haciendo alusión Que obviamente Pues el El estatus de héroe Que se le Hacen a los astronautas Cuando regresan Del espacio Pues que pasa Que una de estas compañías Ahora mismo No recuerdo el nombre De como se llama La compañía comercial Que va a estar Este Proveyendo El viaje al espacio De estos futuros astronautas Pues básicamente Ese es el Ese es el deal Si tú sales Número uno En la competencia Ganar la competencia Pues esta compañía Te va a otorgar Un viaje Al espacio A través de una Una de sus naves En la página De ellos No sé Yo creo que tenemos Que vamos a tener Que publicar el link Para que las personas Entren y lo Y lo accesen Está el video Que explica todo Cual es la nave Cómo es el proceso No es como Por ejemplo Como estamos acostumbrados A ver en la NASA Que te tiran Literalmente con un cohete Y vas montado En la punta Un cohete Esto es más Para aquellas personas Que están familiarizadas Con lo que es el Space Shuttle O con lo que era El Space Shuttle Pues esto es un tipo De avión Que tiene básicamente Un cohete En la parte de atrás El avión despega Normalmente Y una vez Cuando llega A una altura Bien alta Entonces dispara El cohete Sale fuera De la atmósfera Y creo que El viaje en total Dura unos Varios minutos En el cual uno Puede experimentar La sensación De estar en órbita De microgravedad Y luego Entonces Bajas nuevamente Y aterrizas En la pista Como si fuese un avión Es una experiencia Obviamente Jamás y nunca Es como ir a la estación Espacial de la NASA Que está A 200 y pico de millas De la Tierra Pero Caramba Es un facsim Razonable Bien razonable Y si llegó yo A haber sabido Que esto estaba Pues yo Definitivamente Hubiese participado Hubiese participado Hubiese hecho competencia A Pedrito Pero Voy a dejar Que Pedrito Vaya primero Y después me cuente No pero yo Tengo noticias Pedrito dice Que a todos Aquellos Que voten Por él Él promete Traer de vuelta Llaveritos Del espacio Así que Ahí está la dirección O un Shot glass ¿Qué qué? Un shot glass O un shot glass O una cuestión Para engancharla Como que Una cuestióncita O una camisa Que diga Y mi amigo I went to space Y todo I got Was this T-shirt This Lousy T-shirt This Lousy T-shirt Exacto O un platito Para engancharlo Así en la pared Aquí lo pondríamos Aquí estamos esperando El de nosotros Pedro Anyways Voy a buscar El link Que envió Pedro Para ponérselo No si mire Ya lo tenemos ahí Bitly Bit.ly Diagonal Borico Al espacio Está bien Pero voy a ponerlo Por las redes sociales Como quieran Ponlo ahí Ponlo ahí Así que Este Ya saben Vamos a La gente de Tecnético Todos ustedes Tecnéticos y Tecnéticas Vamos a A darle ahí A Pedro Alicea Un colaborador De nosotros Que nos ha ayudado En un montón De cosas Transpastidores Que ustedes no tienen ni idea Y es parte Del equipo de producción De día a día En Telemundo Así que Por favor Cuento con todos ustedes Para darle el apoyo A Pedro Alicea Y contamos con todos ustedes Para el próximo martes Que estén con nosotros De vuelta aquí A Resuelve Resuelveme A Tecnético en vivo Por aquí Por Tecnético.com Será hasta la próxima semana Muy buenas noches Y que la pasen muy bien Los esperamos el próximo martes Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.